¿Qué tal? Aquí los empresarios productores son el ingeniero Bernardo y hoy quiero hablarte acerca de un tema muy importante acerca de los virus, pero primero obviamente vamos a definir qué es un virus. Yo sé que hay bastantes definiciones, pero lo quise hacer a grosso modo para que podamos entenderlo lo máximo posible. Un virus es una partícula de código genético ADN o ARN envuelto por una capa de proteínas llamado también cápsiden. Los virus no tienen la capacidad de poder replicarse por sí solos, necesitan de una célula hospedera para que puedan iniciar su infección y así mismo puedan replicarse. Pero hoy quiero hablarte también acerca de cómo es que se van transmitiendo y uno de los principales son los vectores. ¿Pero qué es un vector? Pues bueno, es cualquier agente que tiene la capacidad de poder transmitir y o transportar un patógeno a otro organismo vivo. Por ejemplo, la mosca blanca. La mosca blanca es una de las plagas que más transmite virus. Es de las que más causan problemas en la agricultura, ya sea campo abierto o agricultura protegida. Yo quiero hablarte acerca de algunas especies que transmiten bastantes virus al cultivo de tomate, lo cual si recapitulemos un poquito, las tres tipos de especies es Vemicia tabasi, Vemicia argentifolí y Tralerodes vaporarion. Pero la que más transmite virus en este cultivo es la especie Vemicia tamasi, donde transmite este virus de la necrosis apical, T-O-A-N-U-V, virus del torrado del tomate, T-O-T-U-V. También transmite virus huasteco del chile o también le dicen virus de las venas huasteco del chile. Tiene bastantes nombres, pero también se le conoce como P-H-I-R-I-E-G-A-U-V-V. También tenemos, aquí en México no se ha reportado aún, pero en California sí, que es este virus, virus de la clorosis infecciosa, pero este lo transmite la especie Tralerodes vaporarion, lo cual es T-I-C-V. Y otro de los virus muy importantes que transmite la especie Vemicia tabasi es virus del cucharero, que así lo conocen, o virus rizado del tomate, que es T-I-R-I-E-G-A-L-S-V. Y te estarás preguntando, ya que te dije, estos virus que no coinciden o por qué de las letras, pues bueno, los virus están clasificados en base al idioma inglés. Es por eso si tú te das cuenta que no coinciden la abreviación con los nombres que nosotros conocemos comúnmente, que ya te mencioné virus rizado, que virus del cuchareado, entonces no coinciden. Pero si vamos y revisamos la literatura, vas a ver que están clasificados los virus con este idioma inglés y ahí va a estar muy bien descrito. Bueno, y ahora ya lo sabes, que estos tipos de virus atacan al tomate y si no se tiene un buen control de este vector, pues puede radicalmente terminar con nuestro cultivo o tener rendimientos no favorables y que tengamos una pérdida. Entonces, espero que esta información les haya servido a todos ustedes. Me despido, sino antes recordarles que juntos somos la fuerza del campo de México. Agrifor México. Juntos somos la fuerza del campo de México.